¿Qué hay? Dígame a sus órdenes Vengo por el anuncio que están solicitando, doctor Ah, ok, ¿alguna experiencia? Pues remedios caseros, primeros auxilios, un poquito de sol Exactamente, muy bien ¿Tiene disponibilidad? Ah, sí, pues con esos pacientes que están afuera A la hora te guste Perfecto, lo espero mañana temprano ¡Ah, de mañana temprano! ¡Gracias! ¡Gracias, doctor! ¿Qué? ¿Ya te vas a seguir trabajo? ¿Qué? ¿De doctor? ¡Sí! ¿Qué sabe, doctor? ¿Cómo que qué sabe, doctor? ¿Lo que tú sabes de mecánico eléctrico? ¿Qué sabe de mecánico eléctrico? Con Dios, un poco Pero hay unas muchachas bien buenas Y voy a aportar a pura muchachos, compañeros Además, ¿qué? Hay que festejar ¡Echale, chale! ¡Echale! ¡Vinca toda! ¿Cuánto rico para venir en el carbón? Nada, nada, nada ¿Qué se me ha llevado? ¿Qué se me ha llevado? ¿Qué se me ha llevado? Dicen que hay que tener tres cosas en la vida Amor, dinero y salud Amor por la cerveza Dinero para comprarla Y salud para brindar ¡Sí! ¡Sí! ¡Echale! ¡Qué hay! ¡Y ya déjanos calar, doctor! Buenas tardes, Hacele, ¿qué es lo que le pasa? Traigo tos, dolor de pez Ok, muy bien, lo voy a escuchar tantito, ¿sí? Ahorita en el tantito Ok, hace un poquito de calor, ¿verdad? Ok, muy bien, ya sé qué es lo que tiene usted Ya que si usted no hay con quien tomárselo y me quiere acompañar a ver al grupo de encarnación Podemos ir ahorita, terminando por el último paseo, ¿te parece? ¿Sí va? Llévese el 6, tómese una nada más y ahorita la veo ya afuera ¿Eh? ¿Qué es aquí? Que tiene la inyección, que es puro corazón Y tiene medicina, medicina de la buena Yo soy el doctor Yo soy el doctor Yo soy el doctor Que es su locura la chamaca La que sufre mucho La que sienta pena Aquí está su doctor Para curarla del alma Ándale, apá Ándale, amá Llámale al doctor Porque yo tengo una herida Y él tiene la inyección Que es puro corazón Y tiene medicina, medicina de la buena Ay, así sí es La que sigue Ay, doctor Ajá Porque me siento muy mal Ah, caray Como que tengo algo aquí ¿Qué le pasa? No sé, chequenme A ver Aquí como que tengo algo aquí A ver, a ver ¡No se vayan! ¡No se vayan!